Con este tema vamos a realizar la creación de un de un nuevo hotel, ¿cierto? O sea, así no sea la creación lo que necesito ahora es mostrarles cómo cargar esos selects ¿sí? Cómo cargar esos selects previamente Entonces, Hotel Creator Works ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Simplemente vamos a cerrar todo esto todo esto y todo esto Ahora lo que necesitamos es abrir nuestro Hotel Creator voy a abrir el HTML voy a abrir el componente, el controlador y ya está y voy a traerlo desde el City Creator City Creator HTML voy a copiar todo esto lo cierro mi HTML acá lo guardo voy a abrir el controlador no del Hotel sino del City Creator Component S y vamos a decirle que vamos a copiar todo esto acá para abajo copiar y abrimos nuestro Hotel Creator Component y todo esto ok entonces él me dice que hay unas hay unas unas funciones que voy a declarar acá declare bar este tipo any listo y cual otra la que está por acá materialize select listo voy a decirle acá declare bar el tipo any listo por ahí ya estamos y ahora lo que necesitamos es empezar a traer para acá o bueno cambiar todo lo que estaba bueno country country list lo necesitamos que creen ustedes para la creación de un hotel si para poder o sea necesito necesito almacenar la información de la ciudad donde está ubicado donde está ubicado el hotel pero para llegar a la ciudad primero debo seleccionar los países entonces acá necesito una lista de países listo ahora el Farm Group vamos a decirle Farm Group el country el country model si lo vamos a traer country model Farm Builder esto lo está haciendo con control espacio recuerda el city service también lo necesito para que vaya y me traiga todas las ciudades el router claro que lo necesito el country service claro que lo necesito listo control list validators claro que lo necesito city model bueno listo entonces acá empezamos ya no va a ser city model sino que va a ser hotel model es decir acá no voy a poder cambiarlo tan a la ligera porque lo traje de city y voy a necesitar los cities para acá pero vamos a hacer esto acá fácilmente hotel model listo hotel model vamos a importar el hotel model que dice acá ok me dice que tengo perdido eso que no he no he incorporado acá lo que es la dirección va a ser activis.fv.address.valid esto va a copiar voy a pegar acá varias cositas address, phone, image, category y city city id vamos a decirle acá que este es el city id que este va a ser entonces address, phone, category email ahí nos falta el image es decir que nos hizo falta allí en el en el hotel service voy a ir a mirar porque creo que el email nunca lo pusimos en la actualización de datos así si lo pusimos email category listo ok pequeño lapsos mental allí category listo address address phone phone category category email email image image city id city id y el country id bueno dejémoslo ahí dejémoslo ahí que es que este no lo tendríamos que guardar esto no se tiene que guardar lo que tenemos que guardar es el city id pero entonces acá vamos a tener un problema porque este country id le tenemos que decir que es opcional listo ok listo guardado city service en realidad voy a tener que cambiar city ahora cuando necesite lo de city lo tengo que volver a invocar porque si no voy a tener problemas acá city lo vamos a cambiar por hotel city en mayúscula voy a cambiar por hotel en mayúscula country id bueno ahora tenemos que agregar acá los form validator los validator para todos los demás campos hotel id city id city id value city id listo save open platform ok esto solamente guarda es cierto solamente guarda ok vamos a tener entonces además de un country list vamos a tener un city list que va a ser de tipo city model lo importamos city model listo form validator listo voy a necesitar el hotel service el router y el country service pero además de este voy a necesitar también un private city service para traer la información de las ciudades de tipo city service y ya está city service en g on init voy a generar el formulario y yo no necesito traer este es el cambio yo no necesito traer city service la lista de ciudades sino la lista de países country load all countries listo y after view init está bien listo form validator form generator listo tenemos entonces el code el name el country id vamos a decirle country id city id city city id que es requerido pero antes de esto vamos a necesitar que tiene esto por acá un momento listo vamos a decirle esto por acá este sería el font y el font debe tener mínimo unos 7 de longitud la dirección mínima 10 vamos por acá el address llevamos por acá name address font el email recuerdan la validación del email que además de en lugar de esto validators punto email número valida category el requerido simplemente sería que es esto email category simplemente es requerido category requerido esto es category image simplemente es requerido listo ok 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 es decir ya tenemos toda nuestra toda nuestra información validada y el método que lo guarda ya está ok si nos vamos a save new hotel me digo que trate si no existe build all hotels hotel así lo vamos a tener que crear un segundo pausamos por acá y ya continuamos en el otro video y y y ¡Gracias!